Oscar Verdey, bueno, ya comenzamos con las primeras elecciones vecinales que fueron el fin de semana pasado. Comentanos qué cantidad de gente concurrió, bueno, y cómo fue esta jornada de comicios. ¿Qué tal, Luna? Buenos días. Sí, arrancamos las elecciones vecinales de este año, del 2023. La dejamos prolongar un poquitito, la hicimos el día 28 de enero por una cuestión también de comunicación para que el vecino vaya sabiendo, para que llegue el rondín, para que también los diarios, las revistas y las radios pudieran hacer la comunicación de que se iban a hacer las elecciones, que se pudieran armar una lista o la lista que se pudiera, ¿no? Bueno, en este caso hubo una sola lista, encabezada por Matías López, que es un chico que integraba la lista anterior, la saliente, y también hubo una renovación también bastante importante de los que estaban en la lista anterior. El chico este es un chico joven, lindo, que haya participación de alguien joven, porque nosotros siempre abogamos por eso, para que la juventud trate de interiorizarse de lo que es importante, ya que tiene un espacio como este, el de vecinales, donde cada uno pueda hacer su reclamo por su barrio, para pedir mejoramiento de las calles, de lo que sea, a través de la dirección de vecinales y a través del municipio. A veces no es así, nos cuesta que la gente participe. Por eso, viste que yo, me parece que te comenté la otra vez que vamos a tratar de empezar este año a hacer las escuelas, comentar qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, para ver si los chicos tienen interés de participar, por eso queremos atacar a los chicos que están en los últimos años de escuela. Bueno, y se hizo la elección el día sábado a partir de las 10 de la mañana, y hubo una concurrencia muy alta, por ser que había una sola lista, casi siempre cuando hay una sola lista, por ahí el que a lo mejor no está muy de acuerdo con la lista, por ahí participa o no participa, y el que está a favor de la lista, a veces sabiendo que hay una sola lista, no participa, en total sabe que la lista va a ganar. Igualmente, nosotros dentro del voto, damos la opción del voto en blanco, para ver si hay alguna persona que no esté de acuerdo con los integrantes de la lista, o quien va a la cabeza de la lista, que pueda expresarse. Fueron 80 votos en total, de los cuales 75 fueron positivos, y hubo 5 votos en blanco. O sea, la verdad que muy amena la mañana con la gente, fue una mañana muy dinámica, desde que empezamos hasta que terminamos, fue un continuo llegar de personas. ¿Cuándo estuvieron? Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Cuando son listas así, únicas, siempre se hace menos hora. Cuando hay más de una lista, se hace más hora, para dar lugar y participación a la gente. Así que, bueno, ya ahora tendrá que esperar el decreto, y calculo que en 15 o 20 días, ya va a estar el chico al frente de la comisión.